¿Qué es la función del juez? Cuando marcar en algún punto, cuando el juez se está extralimitando, tratar de poner un freno, digamos. El juez tiene poder para resolver, pero eso no implica que se convierta en autoritario. Me parece que esta es una experiencia muy interesante para poder llevar, digamos así, la justicia a la gente. Y qué mejor, además, que para la gente joven. Buen día a todos. Nos encontramos hoy, 28 de agosto del 2015, en el juzgado, por una causa promovida por una legisladora de la ciudad en contra del gobierno de la ciudad, Autónoma de Buenos Aires, pide que deje sin efecto la decisión administrativa por la cual, perdón, se construyó una bicisenda sobre la vereda y motiva su pedido que atenta contra los derechos a la seguridad, a la salud y a la protección integral de los niños que asisten a la primaria de infantes... No, perdón. A la primaria número 5, Mariano Moreno, en la ciudad rige la ley 114 de protección integral de los derechos de las niñas y niños y adolescentes y la ley que crea el sistema de transporte público de bicicleta para la ciudad, ley 2586, establece los criterios para implementar el sistema de transporte de bicicleta que son garantizar el derecho a la movilidad, el derecho a la integridad física y garantizar el derecho a la seguridad de las personas. Voy a darle la palabra a la legisladora que eligió la vía de accionar un amparo. Andrea Mieres, por favor. Buenos días. Bueno, en una de mis recorridas por el barrio me crucé con las comunidades de los establecimientos que nombró la señora jueza y me comunicaron su miedo, su temor a la seguridad de sus hijos, a la integridad física de los chicos que concurren a esos establecimientos. Decidimos, como ya dijo, hacer un recurso de amparo en lo contencioso y administrativo y la solución más factible que encontramos fue la eliminación de la bicicenda en el sector a donde está la escuela. Si no tienen nada más que decir, voy a seguir con la subsecretaria de transporte del gobierno de la ciudad, Francesca Álvarez, por favor. Ya hace cuatro años que presentamos el proyecto de movilidad sustentable que, dicho sea más simple, es caminar o andar en bicicleta junto con el equipo de Mauricio Macri para cuidar el medio ambiente, para economizar un poco también el presupuesto porque la bicicenda es algo que no es para nada excluyente. Cada uno va, presenta un DNI en un punto verde y le dan una bicicleta que lo puede devolver luego en otro punto verde. En realidad siempre tuvimos respuestas favorables en este proyecto y esto es un caso totalmente anormal para nosotros porque, es más, logramos en cuatro años desde que está la bicicenda un incremento del 0,4% al 3% de los ciudadanos que utilizan este medio. Yo creo que es una alternativa totalmente diferente y futurista también. Creo que es algo que debería de poder apreciarse, que se está cuidando el planeta, la ecología y a cada uno de los ciudadanos. Disculpe, señora, señora, yo doy la palabra, no me haga tener que retirarla del juzgado, por favor. Si tiene que seguir, continúe y levante la mano. En todo caso, yo le daré la palabra. Muchas gracias. Y me parece muy factible la bicicenda ya que puedo llegar más rápido al trabajo y se me hizo más fácil el no gastar tanto en el transporte, ni remises, ni taxis. Voy a darle la palabra a la directora Rosa Fernández de la primaria. Buenos días. Bueno, mi problemática es la siguiente. En el horario de salida de mis alumnos, si bien la vereda es ancha, las bicicletas pasan a una velocidad muy alta y no puedo permitir ningún tipo de riesgo que corren mis alumnos. Ni bien me enteré de esto, me comuniqué a la supervisión del distrito, elevé cartas y la solución que encontré en la eliminación inmediata de la bicicenda. Bueno, yo soy la directora del Jardín de Infantes, si bien, como dijo acá mi colega, nos preocupa la bicicenda porque en mi caso los niños salen media hora antes que sus hermanos que van al centro de deportes o a la escuela y tienen que estar ahí en la vereda, corretean con las madres y es peligroso. La bicicleta pasa a una velocidad muy alta y les puede ocurrir algo y si les pasa algo la verdad es que no sé qué haría. Hola, soy la asesora tutelar, la doctora Monaco. Estoy aquí para brindar mi apoyo pleno a los padres directivos de las instituciones y para defender a los niños y adolescentes afectados por la construcción de esta ciclovía. Según la ley 114, hay derechos integrales que tienen que estar protegiendo a los niños constantemente. Porque acá no se habla de una parte económica, se habla de los derechos de los niños, de la integridad, de la salud, así como hay que aportar a la movilidad sustentable, a la ecología que es muy importante, también hay que procurar que los niños no se nos mueran por un ciclista alocado. Entonces, volviendo al tema, voy a dar mi veredicto y es este, acepto la propuesta de que se pongan dos puntos verdes a dos cuadras del lado derecho y del lado izquierdo de las instituciones diferentes. Luego también le voy a dar un plazo de 60 días al gobierno de la ciudad para que abra un espacio ciclovía, digamos, porque lo que tenemos ahora es bicisenda. ciclovía que se baje a la calle, digamos, para que realicen las obras necesarias. Muchísimas gracias a todos por venir, daremos fin a la audiencia y nos vemos.